Saludos señores. Vamos a hablar de routers, rutas y fantasmas. Vamos allá. Vamos a ver, estoy probando una camarita que creo que se ve muy bien, pero demasiado bien porque hasta que no me he afaitado bien esta mañana. Así que espero que nadie se asuste y salga del vídeo huyendo. Bueno, vamos allá y vamos a resolver cosas. Eso es. El tema es el siguiente. He recibido varias consultas y ninguna se podía contestar en poco espacio porque por definición son complicadas. Voy a poner de ejemplo una consulta que esta tiene un día o dos o algo así, que es esta de Huxlan H.A.S.D.C. Perdona si escucha el golpecito, pero bueno, eso es lo que tiene la vida real. Que tiene una red y que no le llega de unos sitios a otros y tal y cual. Bueno, voy a explicaros qué es lo que le ha ocurrido a este hombre y qué es lo que le ha ocurrido a muchas otras personas y el por qué. Vale, así que voy a utilizar una herramienta de dibujo. Esta se llama draw.io, es gratuita y la podéis encontrar en mil lugares, así que no es ningún misterio. Bueno, vamos a empezar a trabajar. Una cosa, a partir de ahora voy a hablar de dispositivos. Ni PCs ni routers, dispositivos chismes que tenemos enchufados en la red, ¿vale? Chismes, chismes. Vale, así que voy a utilizar un cuadrito para dibujar un dispositivo, ¿vale? Y espero que entendéis dentro de poco por qué. Este dispositivo va a tener una conexión a la red, una, una conexión a la red o muchas. Pero lo que yo quiero que tengáis claro es lo siguiente. Cada vez que un dispositivo se conecta a la red se conecta a la red, vamos a suponer que esto es una red y yo este dispositivo lo conecto a esta red, ¿dónde está la dirección IP? Todo el mundo dice así sin pensar ser mucho. ¿En el dispositivo? Ahí está. No. ¿Qué no? La dirección IP está en la conexión, señores. La conexión es quien tiene la dirección IP. Pero naturalmente en una conexión hay más de una dirección IP. Una en cada extremo. Lógico. Bueno, pues entonces, ¿cómo se come esto? Muy sencillo. La dirección IP para simplificar y para que nos resulte cómodo la vamos a asociar a cada interfaz. Cada interfaz es cada medio de comunicación con una red, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver. Que nuestro dispositivo tiene un cable de red. Esa es una conexión. Que tiene una fibra es otra conexión. Que tiene un wifi es otra conexión. Y cada una de esas conexiones tiene una dirección IP. Así de sencillo. Entonces, yo a esta le voy a poner una dirección IP aquí. Cojo aquí un cuadrito de texto y digo, esta conexión IP tiene y me la invento. 8.8.8.8.8. Y esta existe, pero es de Google. Es el DNS de Google. Ah, esa le he puesto. ¿Vale? Pues ya está. Ya tiene dirección IP. Sigamos. Si este dispositivo resulta que es el router, tiene una conexión hacia afuera. Voy a cambiarla para que no sea esta tan pública y me la invento. 167.23.456. Porque se me ha apetecido. Si ese dispositivo, como decía, es el router que os ha puesto la operadora, tiene como mínimo dos conexiones. Tiene una hacia afuera y otra adentro. Ya está. Tiene otra adentro. ¿Vale? Esta conexión que va hacia adentro, vamos a pintar aquí otra red. Pero que esta red es tu casa. Y esta red de aquí es internet. Esta conexión que va hacia adentro, vamos a ponerla a... Vamos a ver. Eso, para que se vea distinto. Esta conexión que va hacia adentro, pues también tiene su dirección IP. ¿Vale? Pero, esta conexión que va hacia adentro puede utilizar más de un dispositivo físico. ¿Vale? Todos sabéis lo que es un ladrón, ¿verdad? Un ladrón de estos que se ponen... O una zapatilla, como le llaman en Sudamérica, para conectar varios enchufes. ¿Vale? Bueno, pues la mayoría de esos routers tienen una zapatilla, un multiplexor, para enchufar múltiples chismes. Pero eso no significa que tenga muchas interfaces de red. Es como yo, cuando yo enchufo una zapatilla a un enchufe de corriente. De un solo enchufe de corriente, de uno solo, saco para estos cuatro. Y todo pasa por el mismo cable. Es lo que hay, ¿no? Pues los routers pasan igual. Vamos a ver. Un ejemplo. Esto es un router de una operadora. Una cualquiera. Y aquí detrás... Voy a ponerlo en grande para que se vea. Aquí detrás veis que tiene un montón de conexiones. Que no tiene nada que ver con esto de aquí. Aquí. Que es donde va el teléfono en este caso. O esta tiene la fibra. A ver si consigo que se vea la foto. Aquí. En esta esquinita es donde se le enchufa la fibra. Ahora, esto es una interfaz de red. Y todos estos de aquí. Todos estos de aquí. Estos cuatro. Son como si tuviera una zapatilla. ¿Vale? Un ladrón. Como se dice aquí en España. Un múltiple. Y todos, 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 todos están conectados a la misma. ¿Vale? Pero es más. La zapatilla por dentro tiene otra. Que es el wifi. Y el wifi está conectado a la misma. A la misma interfaz. A la misma, a la misma, a la misma. Solo hay una interfaz. Hacia adentro y una interfaz hacia afuera. ¿Vale? Pero claro. Este chisme. Lo dejo por aquí. Este chisme tiene dos interfaces de red. Una hacia adentro. Y una hacia afuera. ¿Vale? Pues le voy a poner una dirección IP aquí dentro. Venga. Pongo otro cuadrito. Me lo traigo aquí. Y le digo que esta es 192.168.11. 1.1. Por ejemplo. Ningún problema. Funciona. ¿Verdad? Bueno. Quiero que entendáis una cosa, por favor. Si yo en esta red de mi casa enchufo un dispositivo, por ejemplo, cojo y pongo aquí este cuadrito y lo enchufo aquí. Mira. Ya está enchufado. Y esto, este dispositivo puede ser mi PC. Pues vale. O una impresora. O el móvil. O una tablet. O algo. ¿Vale? Este chisme también va a coger una dirección IP por aquí fuera. ¿Y qué diferencia este chisme de este? Pues que este de aquí tiene una regla. Una orden. ¿Vale? Que dice que cuando le llegue un paquete de datos. Porque sabemos que las redes funcionan por paquetitos de datos. En la información se cortan cachitos. ¿No? Paquetitos. Y se mandan de uno. No, no, no. Un paquete. Como cuando llega un paquete de Aliexpress o de Amazon. Que no tiene tu dirección escrita afuera. Si no te da la dirección, no te llega. ¿No? Pues igual. Los paquetes llegan. Un remitente y una dirección. Ya está. No nos compliquemos más. Bueno. Pues cuando este recibe un paquete. Que no sabe a dónde va. No sabe a dónde va porque no es de esta red. O no es de esta red. No encaja ni con este ni con este. Pues tiene una regla que le dice. Aquellos paquetes que no sepa a dónde van. Se los manda aquí. Y el productor de internet se encargará de llevarlo a donde lo tenga que llevar. No es su problema. Hasta aquí. Fácil, ¿verdad? Bien. Este de aquí. Que también tiene su dirección IP. Vamos a ponérsela. Por ejemplo. Por ejemplo. 192. 168. 1. 200. Porque me ha gustado a mí. Vea. Este tiene una regla también. Una regla que cuando se enciende la recibe. La recibe de este de aquí. Porque este cumple un papel que se llama DHCP. Y es el que reparte direcciones. ¿Vale? Que cuando este se enciende le dice. Tú. Para entregar paquetes. Si son de tu red. Los entregas directamente. No los tienes que mandar. Si estás de la mesa a darla. Pues coges y se lo das. Y ya está. Pero. Para cualquier otro sitio. Me lo das a mí. Ya está. Eso es lo que se llama. El gateway. El puente. El que reparte. ¿Vale? Entonces. Cuando este quiera lanzar un paquete. Si va para otro. Vamos a suponer que tengo. Otro cacharro en la red. Lo pinto aquí. Y lo enchufo. Y le voy a poner. Una red. Aquí. Y este no es el 200. Que es el 201. Mira. Ya está. Si este de aquí. Le mando un paquete al 201. Pues simplemente se lo entrega. Toma. Si está ahí al lado. Ahí. Para ti. Todo para ti. Pero. Cuando le va a mandar un paquete. A la 8888. A Google. O a quien sea. Pues. Para eso. Está el gateway. Le dice. Toma gateway para ti. Y le manda el paquete a este. Y este coge. Y se encarga de mandarlo por allí. Y cuando venga de vuelta. Pues se lo entrega. Hace ese trabajo. Hasta aquí. Sin problema. Nada más de esto. Ya hemos hablado en el canal varias veces. Bien. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno. Imaginaos. Que yo. Por mis necesidades. Cojo otro dispositivo. Este. Y lo pongo aquí. Y este dispositivo. Es como este. ¿Vale? Es un router. O sea. Este de aquí. Va enchufado aquí. ¿Qué ocurre? Pues que este. Tiene una interfaz hacia afuera. Que este le ha dado. Bueno. Pues no pasa nada. Este va a tener. Su interfaz de red. Vamos a ponerle aquí. Su dirección. Por ejemplo. 192. 168. 1. 50. Ese le va a venir bien. Y este. Tiene por detrás. Su propia red. Que son todos los que están conectados a él. Ya sea por el wifi. Ya sea por cable. Da igual. Pues vamos a ponerle. Su red detrás. Aquí. Y esta red está conectada a este. Y aquí vamos a llamar. Por ejemplo. Extensión. Extensión de casa. Porque yo lo valgo. Da igual. En caso que nos entendamos. Y también. Pues hay chismes conectados aquí detrás. Ya está. Pues voy a coger este. Lo copio. Y me lo traigo. Y se lo enchufo. Ahí. Pues ya tengo aquí. Un dispositivo enchufado a este. Ya está. Vamos a ponerle nombres a las cosas. Venga. Cojo. Esto. Lo pongo aquí detrás. Y le digo. Esto tiene de dirección. Ala. Me lo he cargado. Bueno. Este va a ser 192.168. Pero claro. Para crear una red detrás. Le tiene que dar una subred distinta. Porque si no. No va. Este va a ser el 192.168.01. ¿Vale? Y este reparte sus direcciones para adentro. No pasa nada. Entonces este de aquí. También coge una dirección. Este. Y este va a ser la 0.100. Bueno. ¿Por qué no? Me vale. Hasta aquí. Ningún problema. ¿Verdad? Bueno. ¿Qué ocurre? Pues. Cuando este. Este dispositivo. Tiene que ir a Google. Pues envía el paquete a través de la red. Como no está en la red. Se lo pasa a este. Porque cuando este se encendió. Este le dijo a este. Oye. Que tú. Gateway. Tu repartidor de paquetes. Soy yo. Entonces este le pasa los paquetes a este. ¿Vale? Y este tiene su repartidor de paquetes. Se lo pasa a este. ¿Vale? Y este se lo pasa a Google. Y. Funciona. O sea. Este de aquí funciona. Es capaz de buscar en Google. Patata frita. Y le va a funcionar. Ah. Maravilloso. 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 Cuando este. Quiere ir a este. Este de aquí dice. 192.0.100. Quiero ir a 192.168.1. 2.0.1. Y dice. Ah. Pues este no está en mi red. Le paso el paquete a este. Como así. Y el paquete. Lo mete aquí. Y llega. Oh. Fantástico. Pero cuando va para atrás. Cuando este le devuelve información a este. ¿Qué hace este? Le tengo que enviar información al 192.168.0.100. Y dice. No está en mi red. No. No está en mi red. ¿Qué hago? Pues nada. Yo tengo mi repartidor de paquetes. Entonces coge el paquete. Y se lo alarga este. ¿Y sabéis lo que hace este? Intenta soltarlo afuera. Pero ahí no está esta máquina. Ahí no está. Lo que ocurre. Que desde aquí a aquí no va a funcionar. No funciona. Ahí va. ¿Y cómo lo arreglamos? Dos soluciones. ¿Vale? Hay dos soluciones. La primera. Poderle decir a este de aquí. Que para llegar a la red. 01. Tiene que pasarle los paquetes. A este de aquí. ¿Qué se puede hacer? Depende. Depende. De qué cacharro tenemos aquí. Y de qué capacidad de control. Tenemos en él. Si hemos montado. Un router. De un fabricante. Que nos permite. Acceder a todas sus funciones. Sí. Por ejemplo. Estoy cogiendo cosas. Para enseñaros. A ver si no la lío. Esto es un router. Marca blanca. ¿Vale? Esto vale. 11 euros. Creo que lo encontraréis en otro día. ¿Vale? Este es. Uno cualquiera. Este marca blanca. Sí. Me permite crear. Rutas. Rutas adicionales. Este. Pero como este hay dos millones. Por ahí arriba tengo alguno más. Lo tenía más a mano. Este. Marca blanca. Y blanca blanca es que es blanco. Lo voy a sacar. Porque ejemplifica muy bien la historia. Lo de marca blanca. Porque es blanco. Fuera. Este blanco. Marca blanca. Este. Por ejemplo. Sí. Te puedes meter en su interfaz. Y decirle. Oye. Para ir a la red. Uno. A la red cero. Le paso los paquetes a este. Y para ir a la red. No sé qué le pasa. Este. Si puedes. ¿Vale? Uno de los mismos de los que hay. Pero. Este. Más potente. Grande y negro. Está capado por el distribuidor. Este es el que nos ha dado. La empresa. Distribuidora de internet. Y en el interfaz. Que nos tienen aquí instalado. Que está customizado. Está ajustado a sus necesidades. Tú no puedes cambiar la ruta. En consecuencia. Cuando los paquetes. Lleguen aquí. Van a salir a internet. O sí o sí. Con lo cual. Hacia atrás. No va a funcionar. ¿Vale? O sea que. La primera solución. Que sería. Irse aquí. Y decirle. Para la ruta. Esta. Tienes que entregarlo. A la. 192. 168. 1. 50. No va a funcionar. ¿Vale? En este caso. En este caso. Sí. En este caso. Sí va a funcionar. Como no sé. Lo que tenéis montado. Que lo sepáis. ¿Vale? Bien. Hay. Más posibilidades. El cómo se hace. En cada uno. Eso lo tendréis que buscar. En cada modelo. Porque el interfaz gráfico. De cada modelo. Es diferente. Incluso. En algunos modelos. Hay que hacerlo. Por línea de comando. ¿Otra opción? Hay otra opción. Y es. En estos. Chismes de aquí. Sobre todo. Si son. PCs. Porque si son. Tablets. O móviles. Eso no lo vas a poder hacer. Normalmente. No lo vas a poder hacer. Porque no tienes. Interfaz. Para hacerlo. En estos de aquí. Tienes que establecer. Una. Ruta. Y le dices. Para llegar. A la red. Esta. Tienes que pasar. Por aquí. Hay un comando. Que se llama. Route. Route. ADD. Que sirve. Para decirle. Oye. Te voy a dar. Una regla adicional. Una regla. Más. De las que tienes. Para que si bien. Todos los paquetes. Que no sabes. A quién vas. Van a ir a este. Te voy a poner una excepción. Y los que vayan. A esta red. Se los vas a dar a este. Vale. ¿Cómo encontramos. Ese comandito. Vamos a ver. Lo más fácil. Es buscarlo en Google. Vale. O sea. Si yo. Abro una búsqueda en Google. Y aquí en Google. Le digo. Voy a suponer. Que es un Windows. Windows. Añadir. Ruta. Pues aquí tenemos. El comando. ¿Eh? Yo he dado el primero. Sin verlo siquiera. ¿Eh? ¿Vale? Pero aquí. Por aquí abajito. Pondrá. Un route. ¿Lo veis? Un route. Add. No sé qué. No sé qué. No sé cuántos. Y eso es lo que hay que escribir. Para establecer esa ruta. ¿Qué es en un Linux? Rutas. Estáticas. Minus. Pues agregar rutas. Pues aquí lo tienes. Va. Esa. Resulta que no funciona bien. Otra. Esta de aquí. Mira. Te pregunta que es una ruta estática. Esta, ta, ta. Y aquí tiene. Poco es un route. Poco es un route. ¿Vale? O sea que. Es relativamente fácil. ¿Vale? Pero que tengáis claro. Que es la respuesta. A esta. Este escenario. Que me ha llegado muchas veces. Que. Si este router. El que tenéis conectado afuera. Podéis añadir rutas. Que en uno se podrá. Y en otros no. Es tan fácil como decirle que para llegar a esta red de aquí. Que es la 190 y de 168.0. En cada caso la que queráis. Tiene que pasar por la puerta de fuera de este. Hay que poner la puerta de fuera. ¿Vale? Que eso no lo podéis hacer. Pues tenéis que dirigiros. A los cacharros de aquí. Y decirle a todos ellos. ¿Eh? A todos ellos. Oye. Que para llegar. A esta red. Llegar por esta puerta. Y eso es escribir un comandito. No sé si he sido capaz de explicarme. No era sencillo. Pero espero. Haber transmitido la idea. ¿Vale? Nada. Aventuras en las redes domésticas. Es lo que hay. ¿Eh? Ya hablaremos de más cosas interesantes. Que estoy preparando. Pero ando mal de tiempo. Como siempre. ¿Eh? Así que. Bueno señores. Esto era lo que os iba a contar en esta ocasión. Espero. Haber sido capaz. De transmitir la idea. Y si no. Pues volver a preguntar. ¿Eh? Que luego. Intentar explicarlo. Los temas de las redes. Son un poquito enredosos. Pero. Al final. Cuando se entiende. El mecanismo. Son sencillas. ¿Vale? Pues señores. Nada. Que nos veremos. Y seguiremos aprendiendo. Adiós. 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 Adiós.